chicos cómo están acá le habla jorge desde la comunidad cf network tratando de apoyarlos con un task nivel 3 desbloqueado hoy día es un buen día para los que son taskeros porque hay para los que quieren subir de nivel porque hay una gran cantidad de task para subir de nivel todos estos casos para subir nivel este ya tiene vídeo ya tiene vídeo lo pueden revisar y 3 skirt lens también tiene bueno creo que no tiene todavía pero ahorita lo voy a hacer ok todos son para subir de nivel entonces lo que vamos a hacer es empezar por el task es un task sumamente fácil tenemos que evaluar el tema de las mangas así las mangas son largas si las mangas son tres cuartos si las mangas son cortas o si no tiene mangas ok entonces es muy sencillo por ejemplo acá tú evalúas estas mangas no son del todo largas esto es lo complicado cuando no están puestas en una persona pero a modo de corrección este es tres cuartos ok este es tres cuartos definitivamente cuerdas esta también yo le puse long y me corrigieron pero es tres cuartos por el tema de que la manda no es demasiado larga y se nota porque no está tampoco tan tan larga no cuando no es tú sumamente larga le pones tres cuartos no tengas duda lásate por tres cuartos ok está como no tiene mangas es la es la cuarta opción es libres este tiene las mangas largas de cast abajo están entonces long esta de acá tiene las mangas a modo de tres cuartos también no están hasta abajo cuando el estado lo dan así siempre púclele tres cuartos este de las mangas cortas sería short ok este de acá tiene también las mangas cortas de las cortitas sería short no sería libre porque si tiene un poquito de manga este sí definitivamente long ven que son larguísimos long este no tiene mangas sería es libres este de acá si bien pareciera que no tiene más pero si tiene un pequeño una pequeña manguita en la casa de cuenta sería short está pero no tiene mangas es libres está de acá porque no tiene las mangas a poco de tres cuartos de todos modos son largas tres cuartos este sería es libres porque no tiene mangas muy bien y este sería short definitivamente está solamente fácil chicos como para que le pueda sacar 100% y este también sería es libre porque no tiene manda estos dos manda recuerden que esto solo lo que va como por el hombro pero por encima los ojos están expuestos entonces serían es libres no tiene banda y y lo enviamos no yo te lo voy a enviar ya porque yo ya lo hice y me corrigieron me equivoqué en estas en estas dos de acá que les dije que eran tres cuartos pero que ahora ya ya lo sabemos y les explico ustedes para que no se equivoquen no entonces yo el test creo que ya se terminó sí pero con el auto refresh pueden de repente sacar un poco más ok yo de todos modos lo voy a dejar en autor de un rato y vamos a hacer el otro quiz que es igualito es libre es lento explica y hacer los quits para para que tengan las preguntas de quiz ustedes y las puedan trabajar ok este por ejemplo definitivamente es libres este sería long obviamente no este sería es libres porque no tiene más gas libres cuando no tiene mandas ok este también sería es libres porque no tiene mandas este también sería es libres si bien pareciera que tiene una pequeña maguita pero esto no es considerado manda porque no sale ya es parte del mismo vestido entonces es sin mandas es libres este si este si tiene una pequeña maguita que acá está cayendo entonces esta si sería short esta sería también sería short porque tiene las mangas cortas tres cuartos sería hasta por acá abajo más o menos no hasta acá hasta acá abajo es long hasta por acá tres cuartos y todo lo que está por encima sería short esta también sería long porque está hasta abajo tres cuartos es el mismo ejemplo que habíamos visto hace rato este sería es libres porque no tiene mandas ok este sería short este sería long no ven que están hasta abajo de las bandas este sería es libres porque no tiene mandas este tampoco tiene mandas si bien esto parece las bandas pero todos son como que lo lo que hunde el vestido pero no son las bandas es libres porque no tiene bandas este tampoco tiene bandas serías libres y lo podemos enviar yo no lo voy a enviar porque como también ya lo hice también me corrigieron varias por apurado pero ya no lo pasé todo 80 por ejemplo que está muy bien pero las respuestas que les acabo de dar son las correctas así que no van a tener ningún tipo de problema para poder hacer el task y nada pues chicos el task está muy muy fácil aprovechen los que lo han abierto para que al menos hagan el quiz y puedan subir de nivel porque lo que ustedes ya saben lo que sube precisión es el quiz más que nada no y nada pues chicos un abrazo y espero que el vídeo les pueda servir analicen bien para poder saber bien no se apuren como yo para que no les dé para que no les dé que les digo para que no para que puedan pasarlo con 100% porque el task no es difícil nada pues chicos hasta que el vídeo y voy a tratar de hacer vídeo del otro que también está disponible ahora un abrazo y muchas gracias por escucharme